Yo no sé qué es lo que tengo, que estoy callado y me hacen palma. Bueno, tendremos que salir muchas veces por aquí, ¿no? A ver qué pasa. Pero eso no era lo que yo venía a hablar hoy. Es que yo tengo una duda muy grande. A ver si ustedes son capaces de resolvérmela. Pero una duda más grande de lo que ustedes se creen, ¿eh? Es que yo he estado en los ensayos. Un par de ellos. Todos no. Pero he salido siempre con la misma duda. De hecho, me he enterado que en Londres y creo que en Nueva York, donde han puesto esta obra, pues la gente salía con esa misma duda. Y ¿saben ustedes lo que hacían? Volver a repetirla. Para enterarse. Y ¿saben ustedes cuál es la duda que yo tengo? ¿Quién es Verónica? Es que no me he enterado todavía. A ver si ustedes son más listos que yo. Y se enteran. ¿Quién es Verónica? ¿Lo sabes tú? Pues eso es lo único que quiero decir. A ver si después de la representación, que espero que, como le he dicho antes, como salga, como ayer que estuve en el ensayo último, para descubrirse, lo digo yo. No había aplaudido en ningún momento. Pero la otra noche sí aplaudí. ¿Y saben ustedes por qué aplaudí? Eso ya sí lo saben. Y no se lo voy a decir. Pero le dejo con la duda. Por favor, ¿me puede alguien decir quién es Verónica? Es que a lo largo de la representación surgen muchísimas dudas. Y dice uno, esta es. Pues no. O a lo mejor sí. Vaya usted a saber. Yo le voy a dejar con ella. A uno lo entere y se lo digo con más. Muy bien. Te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco. Voy a hacer todo lo posible. Pues haz todo lo posible, hombre, que salga yo de la duda. Porque es que si no, esta noche no voy a dormir. Así que le dejo con eso. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias.